¿Cuánta masa llevas dentro? Vas a hacer farina al agua, viendo dar vueltas las mueles, pasa dulces la invernada. La agua posee la farina, que es el elemento calistra, los poros de la camisa que endolca la tonatura de agua. Si supieras que te quiero, amornearías la mirada, seguiré siendo furtiva, sabiamente amatagada. Entre faltos prejuicios, que la sociedad nos instaura, seguiré siendo furtiva, sabiamente amatagada. La agua, ando por un futuro en lleno de esperanza, soñando con los placeres de los que ahora te privada. Si abidrara que me quieres, por ellas cayonada, una abria o mentierra, que conociera dicha más alta. Solamente camentalo, como de allí tú la miocara, amigazarna tu vera, es consonarna tu cama. Si supieras, molinera, cuánto te quiero, miogalma, amigazarna tu vera, es consonarna tu cama. ¿Quién fuera el agua que mueve, en orden de la tu casa? Pa' hacer parte de la tu vida, pa' ser parte de la tu vida, y dejar de vivir arrequechada. Por una sociedad justa, que castiga la yesbiana, que todas llevamos cientos soterrandola pa' que nos salga. Si supieras, molinera, cuánto te quiero, miogalma, amigazarna tu vera, es consonarna tu cama. Si supieras, molinera, cuánto te quiero, miogalma, amigazarna tu vera, es consonarna tu cama. Es consonarna tu cama.